Si es que yo soy así, mi vida es alocada, siento que voy a mil, contigo todo cambia. Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedarte a mi, por siempre enamorada. Si es que yo soy así, mi vida es alocada, siento que voy a mil, contigo todo cambia. Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedarte a mi, por siempre enamorada.